¡Liz! ¡Borrebo! ¡Animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! Cinema Music, Seven of a Night, Raj Raj De pequeña siempre me sentí una señora mayor Con los años me especialicé en ocultar lo que me parecía guay Tenía que encajar ¿Qué te pasa? Publico un post de calcetines porque, en esencia, ya no soy escritora Instagram no te define Solamente paga tus facturas ¡Guau! ¿Tienes planazo este Tinder? ¡Sí! Píllate algo de mi maleta Vale ¡Patata! Chicas, sería súper divertido que todas hiciéramos una regresión al pasado ¿Una qué? De acuerdo, nos reuniremos en la casa Gracias ¿Te importa que me tuve un ratito? No, por favor, túmbate ¿Cómo te sientes por dentro? Soy una señora de 70 años atrapada en un cuerpo de una de 30 Que solo necesita descansar un rato ¡Oh, Dios mío, no! ¡Ah, un fantasma! Por favor, márchate No soy un fantasma Soy yo ¡Mac! Mac, vamos a solucionarlo Pediré a mis amigos y a mis patrocinadores Tú puedes Vale ¿Puedo ayudarla? Soy la tía de Mac, Rita Oh, mola ¿Qué te pasa en la voz? Tenías que estar cubriendo el evento de pilates hoy Y recuerda, publica fotos En realidad, soy una profesional de esto Con ese look, vas a arrasar Arraso Arraso ¡Wow! Las señoras mayores podemos hacer pilates Pero no todas deberíamos hacer pilates, ¿vale? ¿Con qué frecuencia? Os reunís vosotras en este club del vino Todos los días Oh, Rita Tú tienes novio Estás loco Es muy joven Jovencísimo Lo peor que te puede pasar Es que te salga un entes Porque esos 30 años que te has saltado Son los mejores años Tú no querías ser vieja Lo único que querías era ser tú Todo lo que te está pasando ahora mismo Es porque estás mostrando al mundo quién eres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu pelo está ardiendo! ¡No! ¡No! Thank you for watching One Day More Cinema Music Saving Our Life Roger, Roger, Roger And don't forget to share your videos With family and friends ¡Gracias!